Después de siete años de ausencia, la banda británica Gorillaz anunció el lanzamiento de Humans, su nuevo álbum de estudio que estará disponible a partir del 28 de abril. El grupo utilizó sus redes sociales para dar pistas de lo que será este álbum y así para sorpresa de sus fans. Reveló el nombre y la fecha de salida, así como cuatro nuevas canciones ya disponibles. Este adelanto del nuevo disco va incluido con un par de videos animados dirigido por Jimmy Hewlett, que incluye los cuatro temas lanzados, Saturn's Bars, Ascension, Andromeda y We Got The Power. El disco estará disponible en una versión estándar, vinil y digital, así como una edición de lujo con 19 temas en CD doble y super lujo en vinil, que incluirá versiones alternativas de las 14 canciones del disco. De igual forma, la agrupación tocará el disco completo para algunos fans en una locación secreta en Londres este 24 de marzo.